hola di hola 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 ayer fue tu cumpleaños verdad ayer fue su cumpleaños pero hoy es la fiesta ya nos vamos para tu fiesta papi tenemos que ir a acomodar todo y allá allá voy a bañar a los niños arreglarlos cambiarnos peinarnos y todo ya nos vamos acá tenemos todo todas las bolsas todas todas las bolsas para irnos ya me acabo de pintar el pelo ahorita por eso traigo la toalla para que no se me manche la blusa y pues si bombones ya nos vamos les voy a mostrar todo lo que vamos a hacer el día de hoy vámonos hola pues ya llegamos a la quinta este ya está todo listo nada más que me da pena hablarles allá en donde están todos pero ahorita les voy a enseñar todo este ya está listo las mesas ya llegaron los invitados todo todo yo también ya me alisté ya me cambié ahorita les muestro mejor y pues bueno vamos a ver lo que pasa como ah 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 Vamos por el pastel. Allá, el pastel allá. Vamos por el pastel. Ahorita voy, déjame cambiar, ¿sí? ¿Dónde están? ¿Por acá? ¿Qué tal son las mañanitas que cantaba el rey tan feliz? Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos aquí. Despierta que el aire despliega, que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. A la río, a la bo, a la bim bomba. Venga, que arrecate. Ra, ra, ra. ¡Mamá! 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 ¿Quieren que lo muerde? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ya te vi! ¡Dale un besito a tu papi! ¡Dale un besito a tu papi! ¡Dale un besito a tu papi! ¡Ay, qué hermoso mi amor! ¿Estás comiendo? ¡Vamos! 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 Toma. Toma el guapito. Toma. Toma. ¡Abuena! ¡Que guapo! Saluden en la cámara. Ella es mi mamá. ¡Hola! Y ella es mi abuela. Mi mamá. Y ella es Charo. Charo. Eh, di hola Charo. Ay. Y mi tío. ¿Qué sabor? Y mi reto. Melanie. Y Melanie. ¿Qué ha un Hago? ¡ Como puedes decir. Gracias por ver el video. 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 Es una pijama. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Suscríbanse. Activen la campana. Y nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Bye.